Hoy me gustaría compartir la Palabra de Dios con el tema. Palabras de esperanza para aquellos en desesperación. Espero que todos entreguemos las palabras de esperanza a aquellos que están desesperados también hoy, en el santo día de reposo. Esta es una de las enseñanzas de la Madre. La Madre Celestial nos pidió que siempre consolemos a los miembros de nuestra familia celestial con palabras positivas, así que hoy me gustaría compartir sus palabras. Entre las palabras, hay buenas y malas. ¿No es así? Las buenas palabras darán buenos frutos, y las malas palabras darán malos frutos de sus malas semillas. En cuanto a las diversas palabras de la Biblia, están las palabras de Satanás que engañaron a Eva, las palabras de Satanás que tentaron a Jesús, las palabras de los diez espías que dieron un reporte negativo, y las palabras de Josué y Caleb, después de que reconocieron la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. Algunas de las palabras eran muy desalentadoras, y otras estaban llenas de esperanza. Eran palabras de fe. La noche en que Jesús proclamó el nuevo pacto para nosotros, que estábamos destinados a morir para siempre. ¿Qué clase de palabras esperanzadoras pronunció? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tendrán vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. De esta manera, Cristo entregó el nuevo pacto, las palabras de esperanza que más quería escuchar la humanidad. Así que hoy también estamos cumpliendo el recado de Dios, entregando las palabras de esperanza a todas las naciones. ¿No es así? Ahora estamos transmitiendo las palabras que el Padre y la Madre desean dar a todas las naciones, en lugar de ellos. Hermanos y hermanas, entreguemos con nuestros labios las palabras de esperanza a los que están en alguna desesperación. Cuando pensamos primero en los demás, podemos expresar palabras de esperanza. Si solo pensamos en nosotros mismos, nunca podremos entregarlas. Piensen en los ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz. El ladrón a la izquierda solo pensó en sí mismo. Si estoy del lado de los que se burlan de Jesús, quizá puede escapar de este castigo capital. Fue por eso que se burló de Jesús, uniéndose a la gente. ¿Qué hay del ladrón a la derecha? Él dijo, Oye, ¿de qué estás hablando? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Jesús, más este, ningún mal hizo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la situación más desesperada, Jesús pronunció palabras más esperanzadoras al ladrón, que estaba a su derecha. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué feliz debe de haber estado el ladrón? Él pensó que iría al infierno. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús lo llevaría del infierno al cielo, no se lamentó, aunque murió. Las buenas nuevas del nuevo pacto son las palabras de esperanza. Porque las buenas nuevas del Evangelio guían a la gente que está destinada a morir. Al eterno reino de los cielos. Busquemos algunas palabras de esperanza en la Biblia. Vayamos a Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino, ¿a qué? ¿A salvar al mundo? Cristo quería dar las noticias de esperanza, las palabras de esperanza, a toda la humanidad que está en desesperación, y salvarla. Esta fue la razón por la que vino a esta tierra. La Biblia dice eso. Continuemos con el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es, ¿qué? Es vida eterna. Grabemos estas palabras de Dios una vez más en nuestro corazón. Predicar es transmitir la noticia de esperanza a la humanidad, a los 7 mil millones de personas del mundo. Este mundo está lleno de desesperación desde un punto de vista espiritual. Pero las personas viven sin saberlo. Por esa razón, Dios nos está diciendo, entreguen esta buena noticia. Prediquen el mensaje de esperanza. Por ello, está escrito en Juan capítulo 12. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Vayamos al capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús expresó, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Todas las personas de este mundo son pecadores que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojados a esta tierra. Todos los seres humanos nacieron destinados a morir para siempre. La palabra más esperanzadora para ellos es salvación. ¿Qué palabras nos dio Jesucristo? ¿De acuerdo con Juan capítulo 6? Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado les darán vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Él continuó recordándonos la importancia de sus palabras una y otra vez. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 46. «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?» Al mirar las palabras de Juan capítulo 12, capítulo 6 y capítulo 5, todas las palabras de Cristo fueron las palabras que nos llevan de la muerte a la vida. Dicho de otro modo, sus palabras fueron el mensaje de esperanza que se proclamó a las personas desesperadas. Sin embargo, hay personas en esta tierra que rechazan las palabras de esperanza. jamás debemos ser los que rechazan las palabras de esperanza, sino los que las aceptan. ¿Verdad? Recordemos que ir al cielo o al infierno puede determinarse por una palabra que salga de nuestra boca. y siempre hablemos palabras de esperanza, palabras positivas y palabras que conducen a la salvación. Hablemos palabras hermosas en casa también, de modo que alcancemos la armonía con amor entre esposo y esposa y entre padres e hijos. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 5 al 12. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí en Mateo capítulo 8, un centurión vino a Jesús para pedir ayuda. Jesús dijo, Yo iré y le sanaré. Entonces el centurión dijo, Señor, no soy digno de que venga a mi casa. Puedes sanarlo solamente con decir las palabras. Tengo a mis propios siervos y si les digo que hagan algo, lo hacen. Entonces, ¿cómo puedo molestarlo, Santo Cristo, para que venga a mi casa? Sé que con solo decirlo, mi siervo sanará. Jesús estaba muy alegre de escuchar lo que el centurión habló por su fe. Así que dijo, He conocido a numerosas personas en Israel, pero no he encontrado a nadie con esa fe tan firme y hermosa. De esta manera, Jesús realizó el milagro de sanar al siervo del centurión. Recordemos las palabras de esperanza que se entregan a las personas desesperadas. No hablemos desconsideradamente a los miembros de nuestra familia o vecinos por ser cercanos, sino entreguemos de manera positiva las palabras de esperanzas unos a otros, siguiendo las enseñanzas de la Madre Celestial. El Evangelio en sí es el mensaje de esperanza. Si transmitimos las nuevas de salvación a las personas que van al infierno, ¿no les dará gran esperanza desde la perspectiva espiritual? también necesitamos entregar las palabras de esperanza a los miembros de nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de trabajo en nuestra vida cotidiana. vayamos a Lucas capítulo 23 versículo 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, existe un caso de recibir mucha bendición por una buena palabra y un caso de ir al infierno por una mala palabra. También podemos encontrar en los 66 libros de la Biblia la gracia de Dios que entregó las palabras de esperanza a las personas que están destinadas a morir para siempre. Sin importar que hagamos, hablemos palabras positivas, esperanzadoras y hermosas. Vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 versículo 27 Pasando Jesús de aquí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Aquí les siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, señor. En este diálogo podemos ver una escena llena de gracia en la cual Jesús curó a los ciegos tocándoles los ojos y diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús y los dos ciegos, Jesús y el centurión y el ladrón que estaba a la derecha de Jesús, ellos creían firmemente que Cristo era el único que puede darles esperanza. Cuando la gente pidió a Cristo con fe absoluta, siempre se produjo una gran obra de Dios. Hermanos y hermanas, cuando acontecen muchas cosas en la familia, la mayor parte del descontento viene de las palabras. Las discusiones entre padres e hijos y las disputas entre vecinos empiezan con las palabras. herir y ser herido por los demás también ocurre por lo que hablamos. Dios siempre nos enseña hablen palabras positivas unos con otros. El ladrón que estaba a la izquierda de Jesús fue al infierno por sus palabras negativas y el ladrón que estaba a la derecha de Jesús fue al cielo gracias a sus palabras positivas. No es exagerado decir que la persona que habló mejor fue el ladrón que estaba a la derecha de Jesús. Es por eso que Jesús le dio las palabras más esperanzadoras al ladrón que estaba en desesperación diciendo hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy necesitamos grabar las palabras de Dios en nuestros corazones mediante las cuales podemos tener una esperanza incluso en la desesperación. y debemos tomar la delantera para hacer de este mundo un lugar mejor. Permítanme contarles una historia real. Había un mendigo en una plaza grande. Ya que era ciego, le era difícil sujetar a los transeúntes y decirles misericordia, caridad por favor. Entonces puso un letrero cerca de él. Soy ciego, ayuda por favor. Él puso una lata al lado de ese letrero y cada vez que sentía que alguien venía, pedía una limosna inclinándose. Muchas personas pasaban junto a él, pero fue ampliamente ignorado. Nadie le daba una moneda. Mientras tanto, una mujer pasó por su lado. A ella no le gustó la frase del letrero. Así que tomó el letrero y escribió en la parte de atrás de la pizarra y puso el letrero en su lugar nuevamente, mostrando el lado donde escribió para que se viera y se fue. Sorprendentemente, desde ese momento, cualquiera que pasaba por su lado ponía monedas y billetes en su lata. El mendigo se preguntaba ¿qué escribió ella en el letrero para que hubiera una respuesta diferente? La mujer que escribió el letrero para el mendigo pasó por él nuevamente. Él reconoció sus pasos y le preguntó ¿qué escribió en la pizarra para que la gente me diera donativos? ella dijo nada que no fuera verdad. Solo expresé el mensaje un poco diferente. El nuevo letrero decía es un día hermoso pero no puedo verlo. ¿No es el mismo contenido? La oración soy ciego y la oración es un día hermoso pero no puedo verlo. Significan lo mismo. Aunque ambas oraciones tienen el mismo significado, ya que la expresión cambió, la gente comenzó a reaccionar. Hermanos y hermanas, creo que las palabras esperanzadoras en la desesperación son como esta. en lugar de decir directamente soy ciego, expresó de manera positiva es un día hermoso pero no puedo verlo. Entonces la gente llegó a pensar oh, yo puedo ver este bello día pero él no puede. Pobre y su corazón se conmovió. Aunque ambas oraciones tienen el mismo significado, una de ellas era descrita con palabras negativas y la otra con palabras positivas. Toda la gente del mundo se encuentra en la desesperación desde una perspectiva espiritual. Debemos consolarlos y animarlos con palabras esperanzadoras diciendo puede obtener la salvación si cree en Dios Padre y Dios Madre. Tenga ánimo, sea valiente. Veamos Números capítulo 13. Versículo 25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Paran en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anak. Su informe significaba hemos visto una tribu de gigantes allí. No será fácil derrotarlos aunque los ataquemos. Versículo 29 Amalek habita el Negek y el Eteo el Jehuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Debido a ese informe los israelitas comenzaron a agitarse pensando ¿podremos entrar en esa tierra? Tuvieron temor. Versículo 30 Entonces Kalec hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Josué y Kalec tenían fe en Dios. Trataron de tranquilizar al pueblo de Israel. Continuemos con el versículo 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Se informaron palabras negativas una tras otra ya que el pueblo empezó a agitarse de esa manera Kalec y Josué los tranquilizaron. Vayamos al capítulo 14 versículo 1 Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. sus corazones estaban llenos de informes negativos. Josué se sintió muy mal por esto. Veamos el capítulo 14 versículo 4 Y decían para reconocerla. ¿Cómo es la tierra? Es tierra en gran manera buena. Este fue un informe completamente diferente al de los diez espías. Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no se es rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis. Finalmente por la gracia de Dios Josué y Kalec recibieron el derecho de entrar en la tierra de Canaán que fluye leche y miel debido a esta oración. Sin embargo diez espías dieron informes negativos a los israelitas e hicieron que el pueblo cayera más profundamente en desesperación. En esa situación Josué y Kalec dieron palabras de esperanza incluso en la desesperación. Dios está con nosotros ¿a qué le temen? Dios abrió el Mar Rojo nos alimentó con maná en el desierto hizo caer la obstinación de Faraón con diez plagas y nos libró de Egipto la tierra de servidumbre lo cual nadie más pudo lograr. Dios está con nosotros ¿a qué le temen? Los comeremos como pan si Dios nos acompaña. Ellos entregaron el mensaje de esperanza a los israelitas que estaban en desesperación. Es por eso que Dios bendijo solo a Josué y Kalec permitiéndoles entrar en la tierra de Canaán. Hermanos y hermanas toda la historia del pasado fue escrita para una enseñanza importante de quienes vivimos en esta época. Cuando se trata de los familiares o de los miembros de la familia de Sion no debemos hablar sin consideración aunque los conozcamos bien sino debemos decir muchas palabras de esperanza. Debemos compartir las palabras llenas de gracia y hermosas entre nosotros incluso con los que son cercanos a nosotros. En lugar de decir palabras duras sin consideración hablemos entendiendo a los demás. Si consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos comprendemos su situación y decimos algo positivo podremos alentarlos y fortalecerlos. Hablemos palabras positivas en lugar de palabras negativas como personas que creen en Dios debemos usar palabras positivas. Dios dijo que seremos juzgados en el último día de acuerdo con lo que hayamos dicho. La razón principal de creer en Dios es ir al eterno reino de los cielos. ¿No es cierto? Dado que Dios entregó muchas palabras de esperanza a la humanidad que está desesperada destinada a morir para siempre. También nosotros entreguemos palabras de esperanza a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, parientes y a los 7 mil millones de personas del mundo. Recordemos siempre la enseñanza de la Madre. Sean miembros de nuestra familia celestial que compartan las palabras de esperanza unos con otros. Esperando que todos nosotros llevemos muchos buenos frutos siguiendo las enseñanzas de la Madre, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.